En el Hospital de la Vida Salvaje del Zoológico de Australia tenemos una zona totalmente separada dedicada a animales del zoológico. Y hoy vendrá una de nuestras hermosas residentes del zoológico a su revisión, Bárbara Lachita. Cariño. Tiene solo dos años, pero desafortunadamente a la hermosa Bárbara le duele la pata derecha. Parece que le causa molestias. Es de los chitas más activos que tenemos. Siempre está haciendo algo y es increíble. Ver sufrir a Bárbara nos preocupa mucho a todos. Pero ahora debemos asegurarnos de que mejore y sane. Y debemos averiguar cuál es el problema. Papá quería crear un increíble programa de reproducción de chitas aquí en el Zoológico de Australia. Su visión era que los chitas se convirtieran en parte integral de la familia del zoológico. Este es el momento de hacer un esfuerzo y luchar por ellos. La conservación es todo para ellos. Es muy triste para una de las especies felines más magnificentes del mundo. Ahora tenemos seis chitas en el Zoológico. Cuatro hermosas hembras y dos guapos machos. Y nos enorgullece el trabajo que hacemos para aportar a la conservación de chitas en la naturaleza también. Nuestra chica lleva tiempo con molestias en la pata, la pata derecha. Sí. ¿Cuál es el plan que estás buscando? Hoy esperamos encontrar la razón por la que le molesta la pata. No estamos seguros de qué es, pero creemos que es algo por aquí. Pero sacaremos radiografías de toda la pierna para ver si encontramos algo que pueda explicarlo. Es preocupante porque los chitas dependen mucho de sus patas. Considerando que son los animales terrestres más veloces, tienen que estar en una muy buena condición. Los chitas son animales increíbles. Usan su enorme cola como timón que les ayuda a balancearse y a dar vueltas cerradas. Pero creo que sus hermosas manchas son los que las hace tan diferentes. Se estima que cada chita tiene entre 3.000 y 4.000 manchas cada uno. Y las manchas son únicas, como las huellas digitales humanas. Y si las ven de cerca, están levantadas, como si alguien las hubiera pegado. Esas manchas negras diluyen su color para que se puedan esconder mejor de sus presas. ¿Listas? Eso es. Le sacarán radiografías a Bárbara para ver si encontramos qué le sucede en la pata derecha. No queremos que sufra. Tenemos que resolverlo rápido para que pueda regresar a vivir su vida increíble, como un chita debería. ¿Cómo se ve? Como puedes ver, comienza a tener una reacción ósea en la base del radio y el cúbito, estos huesos de aquí. Bajando hacia la articulación carpiana y en la otra vista, flexionamos la articulación para abrir esos huesos y poder ver dentro. Puedes ver, particularmente en este hueso carpiano, está desarrollando un espolón. Creo que tiene artritis temprana en esta articulación y hay que darle tratamiento inmediato e intentar detenerla. Ver las radiografías de la pata de Bárbara fue preocupante. Los chitas nunca se dejan de mover. Así que tenemos que tratar esto tan rápido como sea posible. El tratamiento será protectores de articulación orales en el alimento. La artritis siempre progresa, pero espero que podamos alentarla hasta que necesite más tratamiento y entonces tendremos que ponerle inyecciones para proteger más la articulación y mucho después le daremos antiinflamatorios. Muy bien. Al menos la encontramos temprano. La encontramos muy temprano. Es maravilloso. Sí, debería mejorar mucho con medicamentos orales. Tendremos que manejar esto por el resto de la vida de Bárbara, pero tenemos al mejor equipo del planeta. ¿Lista? Me pasaré por aquí. Sí. Todos trabajaremos juntos para darle a Bárbara la vida más cómoda y feliz porque la queremos mucho. Es parte de la familia. Pues me despido, preciosa. Que tengas un buen regreso a casa. Estoy segura de que Bárbara lo agradecerá, aunque no sepa qué agradece. Sé que agradecerá sentirse mejor. No sabrá lo que sucedió cuando delvierte. Muchas gracias. Adiós, chicas. Adiós. 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 Adiós.